No queda apenas tiempo Que mañana nos veremos igual Y como cada viernes a la luz de la gente Tomados de la mano tú y yo amarnos diferentes Y de nuevo en lugar a fingir, a soñar En nuestra intimidad que nos hace pecar Y de nuevo en lugar a fingir, a soñar En nuestra intimidad Nadie sabrá En nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Tú eres mía Y es que buscamos sin cesar Amar nuestros cuerpos Hay dejar nuevas huellas Nadie sabrá Tú eres mía Que si tú eres para mí La única La misma La incondicional Marquito Miranda Mandar Chocolate Y la situación Es Mía No 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 ¡Gracias!